¡Pues no, que! ¿Qué explicas? ¿Tienes curro o no tienes curro? Pues aún no, aún no se sabe nada Hay que esperar A ver si tiene suerte Ojalá Oye, ¿quieres que voy con mi primo? ¿Qué no es tu primo? El directo de la... Del rollo de sanidad, esto de las ambulancias de aquí, de la Comunidad de Madrid Bueno, pero a Madrid no me voy a ir David, miraste que es lo que te valían los punkeres aquello Los punkeres no, los... Coño, aquello que me dijiste, los... Ah, sí, sí que los miré, pero va... Los chalecillos aquello Al tío se le ha ido la olla Sí, ¿y eso? Ah, está pidiendo 600 pavos ¡Hala! ¿Qué dices? Sí Slides de la cabeza, un poco ¿600 euros por qué? No, porque viví en un dormitorio de un potiqueo ¿Qué dices? Sí, en serio ¿Y eso? Pues nada, porque se ve que tiene habitaciones libres ahora y... Pero con servicio o sin servicio Supongo que el cuarto de baño tendrán, ¿no? No Digo, sí Eh, señores, momento épico en el canal del Nene de Game, ¿eh? Tomen nota, ¿eh? Tomen nota Hombre, por ese precio, yo creo que el servicio lo tendré incluido, vamos Por lo menos una vez al mes Eh, sí, eso te iba a decir Tampoco te manosprecias, ¿eh? Yo me refería al servicio al revés El servicio de habitaciones, lo que es la sábana y todo eso, no se me parece que tienes que ir a la lavandería, ¿eh? Yo no me fiaría mucho de esa lavandería, ¿eh? Hombre, si, siempre puedes ir con una bombilla de estas, de estas azules, de estas ultravioleta, ¿no? Tengo que te ciegas de que lo ves todo blanco Sí Cállate que una vez pase una vergüenza cuando en tele Uy, no, nada, que estoy en directo ¿Y qué? Pues nada, no se puede contar eso ¿Porque no? Porque no Eso te lo cuento todavía El diágon ya sabe lo que es El diágon ya sabe lo que es Májame Me lo imagino, viniendo de ti Jómonos Vale, todo eso a esta gente nueva no lo ha pasado, ¿no? Vale, sí Vale, sí El otro día Es como, eh, tenemos trabajando un chavalillo así Provecito, ¿no? Y, guau, me lo paso con el pipa Porque, claro, me lío a eso en sacarle Bueno, y tú ¿Tú qué tal? ¿Cómo esto? Digo, bueno, ¿y tú cómo te las apañas? Digo, ¿tienes carne? No, y digo, coche, tampoco Pero bueno, entonces, ¿cómo te las apañas? Digo, ¿pero cómo me las apañas para qué? Májame, la que está un pinchito De vez en cuando, ¿no? A ver si, ya Y, pero entonces, ¿cómo? No, es que mi novia tiene carnet Y tiene coche, dios mío, cago en dios Pues esa muchacha no la deja, eso es como tener un tesoro Pero tú sabes lo mal Tú sabes lo mal que se pasa buscando Por ahí obras que estén abiertas Para meterte dentro de los pisos Tú no sabes, y en invierno te sabe el frío Que se pasa con el culo al aire allí Y, pí, pí, ándale que te pego Madre mía, qué risa Se pone colorado como un tomate, muchacho Ha, 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 ha ¿Vamos a la estómura? ¿Vamos a la estómura? No ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wao, qué mierda! Vamos a encargarlo a todos... ¡Suscríbete! ¡Vamos con una cavadora! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos un rato. Gracias. Listo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y me lo saqué a la segunda. Spotify. 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 Very well fandango. Sí, sí. Very, very good. Ay, no, por aquí, por aquí, por aquí. Y... Ganyu, Ganyu, Ganyu. Sorry, sorry. Sorry, tu madre, tu prima, tu hermana. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Sí, te lo estaba diciendo. No es que ibas cosas feas, que te van a borrar mensajes. Te lo estaba diciendo. Te lo estaba diciendo en tu idioma para que lo entendiera. No me hace caso. Te lo han borrado mensajes. Claro, claro. Claro, claro. Este mensaje ha sido retenido. Pero si ahí no entienden ni vio lo que ha escrito. ¿Qué coño? Bueno, yo lo voy a mostrar. ¿Qué coño entiende esa mierda? Eh, toma. Es el que lo ha escrito. Ya está más a gusto. Pues ahí lo tiene. Si hay pa' es el que pone pátano de canaria, pero cuando uno lo escriba es todo borracho. Ay, ya me va a ver. No, 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 no. Ah, que eres de Rusia. Helevo Rusia. o yo voy a perpiñán no a perpiñán no voy un poquito más lejos me voy a hacer todo el viaje en ferry al cairo a sahara a sacara a con esa cara y es donde está tutankamón me he quedado con su cara y aunque hay una que yo que voy a ser de ukeania tú me has visto mi cara ukeaneno vamos la cara no me la has visto pero tú te crees que me sentó ukeaneno que dice loco a ver lo que esto es un caso es que la gente pregunta unas cosas más raras yo no entiendo nada a ti la gente al cairo no bueno pues nosotros tenemos que ir al cairo aquí hay por cairo la gente la gente la gente pregunta unas cosas más raras que where are you from que de dónde estoy spanish coño te lo estoy diciendo y si spanish eje eje toro olé spanish pedro sánchez pedro sánchez david gargallo me está diciendo que es que abra nunca ha reano coño pues ya que entiende tu locanea no habrá con él pero yo soy tú dile que de dónde es pedro sánchez que seguro que les ha quedado desde estos son españoles gilipollas perdido ahora dice el bea de mí que viva españa o le ponle david gargallo por el eje eje toro a upa españa que me tiene todo nervioso una y donde va a dormir ya ahora tanto es planos y ahí en rusia tiene que estar amaneciendo dice que se venga para acá para españa que vamos a ir a recoger para arriba y cuantos desiertos hay aquí en el cairo el arrepuerto del cairo está aquí en medio de defensa que no hay gustos nadie bradimí tú quédate ahí donde está bradimí mira que vamos a ver el avión de despegados a dónde va bradimí qué foto es planos mira el caliope está jugando a la américa atrás bradimí no te vayas que ahora después te voy a presentar y está si que es guapo el mapa para que no se venga abajo el cabrón del camión ya no salimos de aquí mirad y miren aquí se ha muerto el camión mira mira como vamos a patear el ruido mira 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 vamos más corriendo patear que para adelante bradimí no te vayas más el de la moto lo he atropechado lo he tumbado es la primera vez que veo el de la moto caído boca abajo tío ay 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 a dónde vas a dónde vas a dónde vas pero has visto el de la moto acostado a siesta si pero pone los intermitentes y todo eh está ahí puteado pero él pone los warnings yo por qué no tira mi camión está patinando está bloqueado no no es que he metido todo el camión de afuera de la arena tío una vez que tenga poca potencia tengo el camión metido en la arena a ver que va a esperar a dónde coño voy a ir mira cómo está el camión ah que desat meteron pero en la arena y tira por la arena hasta donde pueda subir pero lo estás viendo sí sí no 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 lo estás viendo no lo estás viendo no lo estás viendo lo estoy viendo estoy viendo puedes ir para atrás y meterlo y meterlo entero en la arena que no, que no va que no va que no va bradimir bradimir no es antes de irte a dormir vas me hago un EF7 de este mío oye he ido a meter primera y he metido séptima y se ha venido el camión abajo macho que de mí tío lo siento qué guapo el mapa pues sí la verdad que está muy guapo todavía a Scar no le gusta dice no sé por qué tiene algo ahí en contra con el Mario a ver vamos mira o o o o o o o Oye, pero el de la moto me ha molado Nunca le había dado yo la vuelta a uno de la moto A ver, yo sabía que se paran en los semáforos Y no ponen ni el pie en el suelo Pero yo sabía que se podían acostar a siete Que tienen mucho equilibrio ¿Dónde está el guapo? ¿De cubierta el caído? ¿De cubierta el caído? Yee-haw No, 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 no Madre Acá has liado ¿Quién? Tú Yo no he tocado a nadie Mira, Puticlub es el Cairo Puticlub es el Cairo Sí, sí, coño, que está aquí, tío Uy, qué bonito, qué moderno todo Mira, con pantalla Ha salido un camello ¿No has visto en el letero un camello? Sí, ahora sale Verá, en el letero Sale un camello Vamos, la pata del camello Y esto de aquí al lado es como la muralla china, ¿no? Pero aquí en México Qué bonito, qué bonito el Cairo El Cairo Mira, ahora vamos a pasar un paso puente ¿Por aquí? Sí, seguro Espera, Juan Sebastián Arcano está ahí aparcado El otro día en Barcelona ya está aquí Arcano Yo sabía que al final en el ETS se tenía que poner un puticlub marbolado El otro día en el ETS se tenía que poner un puticlub marbolado Elporte no se había den leído para mi No se ha izolido Nada se un chapo en ellos Bueno, déjame ver No, 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 no Fuerías un apete Estás zizado Lo apete Lo apete Lo apete Lo apete Lo apete No, no Todo el cambio de camión macho, este camión tiene muy poquitos caballos para encima de aquí. ¿Quieres con 390 caballos? Mira que el camión me mola. ¿Quieres con 390 caballos? ¿Quieres con 390 caballos? ¿Quieres con 390 caballos? ¿Qué están haciendo? Si está colabado con la hueca. ¿Estás ahí? ¿Qué? Si está colabado con la hueca. Se ruego. Si está colabado con la hueca. Espérate, ahora te lo pongo. Estoy aquí haciendo el titilete, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no Aquí, 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 aquí. Toma parte, ¿lo? Aquí, 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 aquí. Toma parte, ¿lo? ¡Vamos! Hagan sus apuestas, señores. Un pedazo, mínimo un pedazo. No tenemos varias cosas, ¿no? No tenemos varias cosas. Un pedazo, mínimo un pedazo. Un pedazo, mínimo un pedazo, mínimo un pedazo. ¿Esto da brillo o qué? Claro, me da brillo y me borra toda la imagen mía. Vamos, de esta parte de la cámara. Un poquito, pero... No, pero es que esa otra pantalla que he comprado ahora... ...da menos intensidad, Elo. No es como la otra. ¿Y entonces ahora cómo lo tienes montado? ¿Eh? ¿Cómo lo tienes montado ahora? Espérate, que voy a colgar el directo y si quiere no hacemos una videota. ¿Ya lo cierro? Sí, lo voy a cerrar, me voy a acostar ya. Estoy cansado, tío. Últimamente... Estoy más temblado. Mira que cada vez te ha bajado menos, pero... ...es la calor, ¿eh? Y luego que... ...todo lo de cabeza. Y que luego también el... ...el tabaco hace mucho. ¿Por qué tanto? Oh, antes... ...dije la voz. Uy. Eh... Vale, creo que me lo has pegado. Hostia, puta. No, antes te entraba a sueños, o por lo menos a mí, me fumaba un par de cigarros... ...pum, y me despejaba otra vez, pero ya, ¿no? Al... ...al no... ...esto, pues... ...entra sueños antes, como más, me estoy poniendo re hondo como una puta bola. Y... ...fíjate que no... ...no llevo ni un mes siquiera, un mes y muy poco. Y... ...estoy cogiendo kilos a... ...que no sé. Eh... Es que no llevas un mes todavía. Pues no llevo ni un mes. Llevo yo casi... Si llevo yo casi el mes, y el día 29 haré yo un mes. Pues... ...yo estoy echando una barriga... ...pues... ...yo ya es que la traían de serie. Ah, bueno... ...buaya... ...pues... ...bueno, señores, pues nada, vamos a cortar aquí... ...esto no, aquí, aquí... ...qué gilipollas, aquí... ...vamos a cortar aquí el directo y... ...y si nos apetece lo borramos, porque tú estás... ...ah... ...ah... ...ah...